La contaminación del aire representa el principal riesgo ambiental asociado a la salud pública y de impacto poblacional, causando una variedad de infecciones respiratorias. Entre las fuentes de contaminación del aire encontramos las grandes cantidades de partículas típicamente emitidas por los vehículos diésel, la quema de residuos y las plantas generadoras de energía eléctrica a carbón, partículas finas que se encuentran suspendidas en el aire, como el polvo, el hollín, el humo y el aerosol. La contaminación del aire, enemigo de la salud de la población, debemos visibilizarla en el quehacer cotidiano de las personas como un riesgo a la salud. Solamente desde esta perspectiva se podrá ir creando una conciencia educativa colectiva sobre el valor del aire limpio como un derecho humano fundamental de las sociedades sanas y productivas. Biodiversidad y derechos humanos.